Hola, ¿qué tal? Pues aquí ya saliendo de Torreón rumbo a Saltillo y me acabo de enterar por la radio que el presidente sigue hablando de mí. Xochitl, Xochitl, Xochitl. Siete días consecutivos, tan solo hoy me dedicó once menciones. Le da coraje que me sienta orgullosa de mis raíces y que haya salido adelante. No lo soporta. Lo que le debería de dar coraje es lo que pasó este fin de semana. Un periodista más asesinado en Nayarit. Un incendio en la plataforma de Cantarell que le costó la vida a dos trabajadores y que, por cierto, nos va a dejar sin poder sacar petróleo las próximas semanas. Pero lo más grave, Chilpancingo está en llamas, enfrentamientos, bloqueos carreteros, retención de autoridades. Señor presidente, déjese de dimes y diretes. Se le está acabando el tiempo y no le va a poder cumplir a los mexicanos. Ya, póngase a trabajar. Empezemos, chile.